El que me busca encuentra Yo ya perdí la cuenta De las bocas que he tapado El pasado ya pisado Hoy estamos vivos Hay que festejar mi amigo Unas damas pa' bailar Y botellas de estampar Los ojos endiablados En un deportivo me miraron Tiro el humo al viento bien relajado Y la boca lo pandal bien activado Ya no pierdo el tiempo Sé que tengo el talento pa' sobresalir Porte de malandro Se me mira relajado A nadie yo le he fallado Por eso yo tengo el manto Y no ando hablando De todo el power que cargo Suela roja estoy pisando Jalese pa' la oficina Que esto va pa' largo Mi puro 686 compa David Y arriba el calorón compas ahí Jalese compa Chachán Traigo la receta Verdes por verdes Esa es la meta Si me pongo alegre Prendome Echa los tiros al viento Mi sangre calienta Cuido con quien ando Los billetes llegan Y como llegan se van Bien agradecido Al parecer bendecido Con la familia bien altido Hoy estamos los que estamos Y la mata sigue dando Porque la vida me ha cambiado Fue fácil solo le he chingado Con el equipo que me cargo Esto va pa' largo Puro Cartel Music Y puro TR Herrera Vieja Juan Gracias por ver el video.